Lulitos, en el vídeo de hoy, tienes que tradearla. El primero en tradearla, gana un punto. Esta niña Laura... ¡No! Le he recogido un brazo. Se llama Jorge, oye, esto es un engaño, ¿eh? Como tú que eres muy raro de rank. Ofrece una cosa. Oye, ¿pero qué me toca a mí toda la gente? ¿Te ha caño o qué pasa? ¡TACAÑO! ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos, en Adomi, con derrán Kali Ali. ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Bravísimo! Y en el día de hoy nos encontramos con un derrán bajo un banco. Un banco que se ha quedado ahí bugueadísimo. No sé si te has sentado, no te has sentado. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el ejercicio? Levantar el banco. Con mi mente, mira. No funciona. Ya, me he dado cuenta. Y toda la gente también. Bueno, en el caso del día de hoy os traigo una nueva serie que creo que os va a gustar, ¿vale? El otro día estuve hablando con Lulitas de qué cosas podría traer que os volase, que os gustase, que os volase. ¿Cómo hablo, eh? Como si fuese vosotros, en plan... ¡Oh, yeah! El idioma de los jóvenes. ¿Te mola? ¿Te mola, loco? ¡Vamos! Bueno, en el caso, me comentaron una serie bastante interesante en la que, básicamente, de Rank y yo, nos íbamos a retar en unos tradeos, ¿vale? Os voy a explicar rápidamente en qué consiste esto. Y si os mola, ¿vale? Si os mola, tenéis que darle muchísimo amor al vídeo para que haga una segunda parte. Básicamente, yo me he preparado una ruleta donde sale común, no común, raro, ultra raro y legendario, ¿vale? Básicamente, yo voy a lanzarte la ruleta a ti y yo me la voy a lanzar a mí, ¿vale? Y dependiendo de lo que te toque, tú tienes que elegir una mascota de esa categoría, la que tú quieras de tu inventario de esa categoría. Tienes que tradearla. El primero en tradearla, gana un punto. Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, si te toca legendario, vas a querer tradearlo por cualquier cosa, ¿vale? Entonces va a ser complicado. Y tienes que tener la presión a la vez de que la otra persona ya está tradeando. Sin embargo, si te toca común, no vas a poder tradearlo tampoco porque la gente no quiere comunes. Entonces, es un reto bastante complicado, pero veremos quién tiene más suerte. Y os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos, que lo vais a pasar genial. De hecho, ahora mismo estaré en directo, así que os invito a todos a que vengáis, que tenemos una comunidad pequeña, pero preciosa. Y si sois lulitos, de verdad, tendríais que formar parte. Os digo, como no, que podéis seguir usando el Starco de Sita Luli en vuestra compra de Robux, que os agradezco un montón como creadores de contenido. Y que, como no, os podéis ser miembros de mi canal de YouTube con recompensas increíbles, entre ellas jugar conmigo y comprar nuestro libro Luli de Rank en busca del gato mágico. Bueno, 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 de Rank, ¿estás preparado para que te lance de la ruleta? I am. Vale, pues venga, vamos a lanzarla. Chon, 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 chon. Uy, qué sonido tiene. ¿Te ha tocado? No común, ¿vale? No es de lo peor que te podría haber tocado, con lo cual, no te quejes. Legendario. Bueno. Bueno. Se viene tradiación de buey de metal. Se viene tradiación de buey de metal. O sea, algún día tenía que tradiarlo. La cosa es que la gente no lo va a querer, pero seguro que me ofrecen basura, pero no pasa nada porque lo voy a tradiar por cualquier cosa. Vale, pues creo que nos deberíamos apostar. No sé qué te parece. No lo sé, la verdad. No sé qué nos podríamos apostar. Si apetece apostarte, ¿qué tienes? ¿Tienes un golem de hielo o un dragón fantasma? Que me mola. Me mola loco. ¿Un golem de hielo? Venga, ¿un golem de hielo? Yes. O sea, es la batalla por el golem de hielo, ¿eh? O sea, no es solo este tradeo, sino vamos a hacer varios. Pero empezamos con este. Ah, ok. Vale, es lo final. Bueno, es de arranque. Estoy muy nerviosa porque tengo que tradear un buey de metal. ¿Vale? Vamos al centro. Sí, no hay nadie. Entonces tienes que buscar a la gente que haya por aquí y tradearle. En plan, hola señora. No hay nadie. Se envió una solicitud de intercambio, señora. Aceptamela. ¿Ah, ya se ha desconectado? Se ha desconectado. Claro que ha empezado, pero no hay nadie, ¿eh? Qué desgraciada. Esta niña, Laura. No, le he recogido un brazo. Se llama Jorge. Oye, esto es un engaño, ¿eh? Esto es un engaño. Vale, voy a ponerle un buey de metal rápidamente, señora. Acepta, acepta. No hay gente aquí en este servidor. O sea, acepta, ¿no? Dame algo. Dame algo. Oye, Jorge, dame algo. Jorge, dame algo. Jorge, no me fastidies. Jorge, dame algo. Te ignoran. Jorge, no sé qué hace, tío. No sé qué le pasa. Jorge, eh... Pon algo, Jorge. A cambio. Qué morro, Jorge. Oye, que me está aceptando automáticamente. Como no me... Hay un señor aquí. Creo que hay gente en el vecindario. Me voy a ir al vecindario. Y el Jorge este no se entera de nada, tío. El Jorge este quiere que le dé la mascota gratis. ¿Estás tradeando? Sí, de verdad. No, 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 no. No vale darlo gratis. Si tienes que tradearlo a cambio de algo. Claro, claro, claro. Mido el vecindario, pero creo que esto es un error. Creo que deberíamos cambiar de server. Yo es que he leído un montón de gente hablando, pero por lo visto... No hay nadie. ¿De arranque hay alguien? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está...? Hay una señora. Que no hay... Que nadie... ¿Dónde está la gente en este juego? No voy a poder hacer nada. Vale, hay mucha gente en el centro ahora. Sí, señora, 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 señora. ¿Estás tradeándolo? Sí. No, ¿qué has tradeado? Tío, que no me acepta nadie. Señor, señor. ¿Lo estás tradeando o no? Sí. Vamos, 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 vamos. ¿Qué has tradeado y a cambio de qué? Un gato de Halloween negro. Momia. A cambio de un buey raro, ¿vale? O sea, es de mejor calidad. Trapalo. ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? ¿Cómo te has tradeado eso? ¿Me explicas? Y ahora todo el mundo me acepta la solicitud. Es que quiero llegar. Le pones thank you. Vale, voy a ponerte un punto de rank, pero no cantes victoria porque todavía nos queda partida. Y es que la gente de aquí no acepta. Voy a lanzarte la ruleta ahora mismo. Por favor, que te toque legendario. Vale. A ver qué sale. No, te toca raro. Raro. Como tú que eres muy raro de rank, fíjate. Oh, yeah. Oh, yeah. Vale. Me toca. Ese soy yo. Ultra raro. Bueno. Ultra raro. Vale, déjame pensar. Vale. ¿Qué escojo? No puedo tradear con la misma persona, ¿no? Porque esta persona me va a aceptar. ¿Ha sido esa? No, esta no es. Fue otra. Vale. Vale. ¿Y esa que voy a tradear? ¿Es que te ha tocado? Ultra raro. Ultra raro. Incredible. Vale. Pues empezamos ya. Vale. Le hemos hecho a la misma persona. No. Le habremos lagueado la existencia. Escucha tu click. A la vez. No. Le voy a poner un mono. No, 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 no. Uh, me da una manzana dorada increíble. No, no, pues no haces eso. Eso ya es. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Can't you give me a common? Un perro. No, no, no. The rank. Thank you. The rank. The rank. Pero es que esto no vale. Tengo 36 monos. No, the rank. No me da tiempo a hacer nada a este señor. Oye, cambiamos de server ahora en la siguiente porque es que esto me parece lamentable. Yo persiguiendo a la gente con un gancho. Que hay una persona. Lo has tradeado ya. Es que no hay nadie aquí, tío. No puedo jugar. Muy bien. Llevas dos puntos. Esto me parece lamentable. Vale, vamos a cambiar de servidor. De hecho, me pongo en grande. Ni voy a cortar el vídeo. Me voy a poner en grande. Salte de aquí y vamos a buscar otro de rank. ¿Ha salido? No, no, no. A mí me tarda mucho en salir, de acuerdo. Vale, avísame. Hazme la avisación. ¿Ha salido? ¿Ya te ha salido? Vale. Por favor, deseo encontrar un servidor en el que haya gente porque yo creo que con mi humildad, mi manera de ser, puedo ganar mi amigo, ¿sabes? Amiga, amiga. No como de rank que cambia mascotas a cambio de perros. No pueden ganarle a mi inglés. Les he pedido, por favor, me traden cualquier mascota y lo han hecho. ¿Pero lo has tradeado? Bueno, el primer tradeo lo has hecho bueno, pero el segundo, tío. El segundo. El segundo de esa persona no tenía más cosas. Me ha dado el perro que tenía en brazos. Lamentable de rank, sinceramente. A mí me parece, me parece de otro nivel. Oye, ¿sabes qué? Lo voy a ver de otra manera, ¿vale, señora tacaña? Lo voy a ver de una manera como, por ejemplo, esa señora. ¿Qué te vas a sacar un gore haciendo trampas? No, le he alegrado el día a una señora que solo tenía un perrito. Hay gente, hay gente, vale. Voy a lanzarte, uy, no se ve. Estoy entrando. Voy a lanzarte la ruleta, no te preocupes porque todavía tengo que lanzar la ruleta. Y esta ruleta va a ser para ti. A ver, ¿qué te toca? Pues, por favor, que te toque un legendario. Te ha tocado ultra raro, ¿vale? Ok. Me ha tocado lo común. Vale, de no común, déjame que piense la mascota y empezamos, ¿vale? A ver, espérate. Pienso yo la mía y te aviso. Vale. Sí, sí, yo también tengo aquí mis cosas. Vale, empiezo a tradear. ¿Estás preparado? Yes. El tiempo empieza ya. Vale, 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 vale. No, no me intercambian. No, pero esa señora está haciendo. Esa señora está tradeando una tortuga by the face. ¡No! ¡Aqueroso, te odio! Se me ha quedado bug. ¡No puedo moverme! Ya está, ya está. ¡No me puedo mover! ¿Qué es eso? ¡Oh! Me ofrece seis manzanas doradas de... ¡7, 8, 9! No, 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 mascota. Yo he tradeado por mascotas. No me fastidies, ¿eh? Vale, 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 vale. Estoy muy nerviosa, tío. Estoy muy nerviosa. Vale, ¿voy a cambiar? No, es que esto es una locura. Es que esto es una locura. Esto es una locura. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. A ver, ¿qué me ofreces? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Pero gratis de qué, señora? Ofrece una cosa. Oye, ¿pero qué me toca a mí toda la gente? ¿Tacaño o qué pasa? Es que es surrealista. Me ofrecen un perro a cambio de mi buey. De rank. Es que estás haciendo un ratón lo mismo. Es que eres un ratón. Vale, leopardo, leopardo, leopardo. Vamos a ver, leopardo. Me ofrecen un perro a cambio de un leopardo. Podría tradearlo, pero yo soy más buena gente que tú. Le chico, lo tradeo. Lo tradeo, lo tradeo, lo tradeo. Está algo perdiendo, pero no importa. ¿Cuántos segundos te quedan? ¿Cuántos segundos te quedan? ¡No, este tío es un desgraciado! ¿Cuántos segundos te quedan? ¿Cuántos segundos te quedan? ¡Tres, dos, uno! ¡Chan, chan, 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 chan! Quería que se lo diese gratis, el desgraciado. Se llamaba XCH, no sé qué. A mí me ha hecho lo mismo, ¿eh? Ese pavo. Es uno con un dragón que está por ahí, a ver. Sí, sí. Ah, no lo sé. Bueno, pues ya tengo un puntito para mí. Vamos a ver si podemos hacer un empate, por lo menos. Si no, te tengo que dar un nada. ¿Sabes? En plan, gracias, un nada, ni las gracias te tengo que dar. A ver, la currleta para ti. No, me tienes que dar ahí en plan un bien jugado de rank. Bien jugado de rank. Te toca raro, como tú, que eres bien raro. Oye, no puedes usar esa broma dos veces. ¿Por qué? Porque lo digas tú. Claro. Me toca a mí, chan, 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 chan. ¿Me toca raro? Me toca raro, a mí también. ¿Por qué eres bien rara, amiga? Pues sí lo soy y no ves cómo. Ser raro no es malo. Vale, déjame que piense. No digas qué mascota vas a hacer para ver si coincidimos. Ah, ahí sí, ahí sí. Ya la tengo. Yo no, cállate. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. No, espera, me ha tocado raro, no ultra raro, ¿no? Me ha tocado raro. Sí, sí, sí. Espérate. Vale, lo tengo. Tía, venga, hombre. Empieza. Ya. Ay, que le he vuelto a tradear a la misma payasa. Que le he tradeado a la misma que me... Me ofrece basura. Eh... 12, 11, 10, 9... ¡Pero que ya se ha tradeado, pero ¿cómo? ¡Sí! ¿Pero que has tradeado? Estoy... Pero aquí le... Un tigre lunar. Que tengo 34 a cambio de un perrito. ¡Uh! ¡De Ram! ¡Uh! ¡Uh! Pero que no se puede jugar contigo, tío. Yo le he ofrecido a una y me ofrecido una zapatilla. ¿Una zapatilla? ¿Sabes? A mí me ofrecido agua y le he dicho... Please, Eddie Pet. ¿Es una chavala rubia que había aquí? No, era una pelo bacon. Voy a llorar, de Ram. Yo a la pelo bacon no le he tradeado porque digo... Costa no tiene nada, ¿sabes? ¿Para qué voy a tradearle? No me voy a ofrecer nada. De Ram, quiero llorar. ¡Has ganado! ¡I did! Has ganado, pero haciendo... Yo esperaba que hicieses intercambios decentes. Lo de perros todo el rato, tío, es muy sucio. Oye, disculpa. Yo lo he hecho para igualarte. Yo lo he hecho para igualarte. Pero tú ya me ganabas. Si yo no pasa nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te relajas un poquito, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te relajas un poquito, ¿no? ¿Sabes qué? Yo para presidente de Adomi, por favor. Ahora mismo, votación. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Así es como se empieza un imperio. Mira lo que está diciendo. Esa pelo bacon. ¡Trailing Lunar Tiger! ¡Trailing Lunar Tiger! ¡En fin, listos! Vamos a dejar el video por aquí de esta nueva serie. Si os ha gustado, dejar muchísimos, muchísimos de leer. Aquí yo lo ve para que haga una segunda parte. Os digo que esta semana vamos a estar trayendo cosas nuevas. Porque he estado pensando ideas y cosas guays que creo que os van a gustar un montón. Un cambio también al canal. Otra vez juegos de móvil y cosas muy chulas. Así que, bueno, si os gusta, dejadlo en comentarios. Y... Palabra del día de RAN. Palabra del día... De RAN para presidente. De RAN para presidente en comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós!